¡Muy superascus! ¡Atrena vizcache! ¡No te deseo! ¡E-O! ¡Sólo te veo! ¡Sólo te deseo! ¡E-O! Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, ¡E-O! Solo te veo, solo te deseo, ¡E-O! Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía, eh, 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 eh ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía